¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Opinión Extra. En esta ocasión para hablar de un señor juegazazazo, creo yo, del primer madrazo que me tocó vivir. No, tal vez sea el segundo madrazo que me tocó vivir en la industria de los videojuegos. Street Fighter 2. Recomendado por nuestro Patreon Rubén Zavala. Recuerden que esta sección del canal, la Opinión Extra, se nutre de las sugerencias que dan los Patreons ahí en patreon.com. Si ustedes quieren checar qué onda y unirse a esta aportación que se hace mes con mes, pues pueden votar también o pueden sugerir cuál quieren que sea el siguiente videojuego del que le dedicamos un video completo en Opinión Extra. En esta ocasión me voy a enfocar, yo sé, hay muchísimo que hablar de la saga de Street Fighter, soy muy fan. Incluso del mismo Street Fighter 2 hay mucho de qué hablar. Pero me voy a enfocar, voy a tratar de no salirme del corral de lo que es el videojuego Street Fighter 2. No Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, HD Remix, nada de eso. Solo Street Fighter 2, el que salió en 1991. Así que, a unos de una vez comenzando todo esto, desarrollado por Capcom y pues publicado por ellos mismos en todos lados. Creo que la única versión de Street Fighter 2 que publicó alguien más fue Nintendo, la de Game Boy, de Street Fighter 2. El productor fue Yoshiki Okamoto, que él tiene varios juegos como importantes, muy muy importantes para Capcom. Entre ellos está Final Fight. Final Fight y Street Fighter comparten mucho su estilo, tanto de arte, los personajes más o menos del mismo tamaño, que ya después decidieron como que juntarlos en Street Fighter Alpha, sale Guy de Final Fight. Ya después sale Cody, creo que en Hagar nunca ha salido ninguno, creo que en OCX, algo así. Pero en ninguno como que de la cadena principal ha salido Hagar, ¿no? Después deciden que sea incluso la misma, el mismo universo. Metro City y convive dentro del universo de Street Fighter. Y es de la mano de Yoshiki que pues se dio todo este desmadrito y la neta le pegó bastante bien a ambas. Entonces fue como una minita de oro para Capcom este cabrón, que se la rifó y produjo después más juegos de Street Fighter, más Final Fight. Pero todo este boom se dio precisamente con el 2. El artista de esta entrega es Akira Yasuda, que neta su arte es perrísimo. Si ustedes pueden ver wallpapers de este señor, se van a dar cuenta que tiene un estilo muy propio, muy rifado. Y que aquí empezó y después ya se soltó la rienda y hizo lo que se le pegó su regalada gana. Pero diseñó a los personajes, la mayoría de los personajes principales de Street Fighter 2, que ya todos reconocemos, ¿no? Este juego fue lanzado en Arcadia en febrero de 1991, iniciando el año. Y después hubo una versión para Super Nintendo en agosto de 1992. Voy a hablar de la de Super Nintendo porque es la única que yo jugué. Sé que después hubo una para Sega, pero esa era la Turbo, si no me recuerdo, pero no le podían decir así o sí. Y luego la de Super Nintendo era la Champion Edition. No sé, hubo un desmadre ahí con los nombres, ¿no? La versión de Arcadia fue como que recibida a medias en Japón hasta que empezaron a darse cuenta, o más bien en publicaciones, empezaron a resaltar el versus, el uno contra uno. Era gente que iba, lo jugaba en single player y se lo pasaba y pues ya está, o sea, está bien. Pero cuando se dieron cuenta de que se podía competir entre ellos o le empezaron a dar más peso a esto, fue cuando explotó todo este desmadre, ¿no? Además, fue de las Arcadias que más ganancias dio alrededor del mundo. En todos lados ganaban billones. A final de cuentas, esta franquicia, Street Fighter 2, ganó billones de dólares, de tanto que se vendía y era un modo de competir muy rápido. Entonces, era estarle metiendo y metiendo y metiendo dinero y si alguien se lo quería pasar de principio a fin, pues sí, se podía aventar 12 batallas, pero también ya sabemos que estaba muy desproporcionado todo el balance del juego. Los personajes no, les valía madre completamente a Capcom que los personajes estuvieran balanceados. No como ahora que lloran un chingo, güey, por 4 frames. No, 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 aquí me vale madre. Un golpe te puede quitar 40% de la vida y todo normal, güey, todo bien. Y es como, vamos a hacer que la máquina sea mucho más cabrona que el jugador y está demostrado, está completamente demostrado que los hitbox de la máquina algunas veces no aplican. Cosas como personajes de carga como Gael o Chun-Li no requerían tiempo de carga, que no necesitaban dejar presionado atrás un segundo y luego adelante para tirar el Sonic Boom. Tirar al Sonic Boom les valía madre. O que Gael iba caminando, güey, tú le saltabas Flash Kick a la madre. Güey, pero que no tengas que dejar presionado abajo un segundo. No, no, ¿para qué? Entonces, todo este tipo de cosas hicieron un éxito comercial a la maquinita, güey, a Street Fighter 2, que después cuando salió la Turbo Edition, Capcom no solamente duplicó, sino que casi triplicó la cantidad de gabinetes vendidos y de ahí para el real es un desmadre, ¿no? Es un hitazo, es un éxito. Todo mundo queriendo copiar a Street Fighter 2, hubo un chorro de clones, hubo algunos que se inspiraron y sobresalieron como Killer Instinct, como World Heroes, como Mortal Kombat, por su pollo que sí. Y cuando salió en NES, en Super Nintendo, mejor dicho, fue una adaptación tan bien hecha que, ojo, es mejor la de maquinita, todo mundo lo sabe, audio, gráficas, movilidad, todo es mejor, pero era lo que teníamos en casa, güey. Ese fue el primer gran hitazo que dices, güey, esto es tener la maquinita en mi casa, es tener la Arcadia y poder jugar sin necesidad de gastar un peso. Claro, el juego te había costado pinches 600 nuevos pesos, pero ya no le tenías que meter nada extra y podías jugar y jugar y jugar. Incluso te salía mejor irlo a rentar a un videocentro, a un blockbuster, y jugar todo el fin de semana chingo de tiempo, ¿no? Y el hecho de tener esa visión, esa comparativa de maquinita contra consola casera fue la mejor bandera de venta para el juego de Super Nintendo. Tanto así que sigue siendo el lanzamiento de Capcom en consola más vendido hasta el 2017. Street Fighter II, güey, el de Super Nintendo que salió en 1992, era hasta el 2017 el juego más vendido de Capcom lanzado en exclusiva para una sola consola. Imagínense lo que se necesita para ese pinche cabronazo de éxito, ¿no? Tuvo calificaciones en Famitsu, por ejemplo, de 35 de 40. No fue excelente, quizás por esto que les digo que el recibimiento al principio no era tan bueno, pero ya cuando salió la versión de Super Nintendo y la gente se fue dando cuenta de que se podía jugar uno contra uno, pues le fue mucho mejor. El total en ventas, incluyendo las Arcadia, Super Nintendo y demás, ha logrado 10.6 billones de dólares. 10 billones de dólares Street Fighter II, nada más. La mayor parte de esto viene precisamente de las maquinitas que en aquel entonces un gabinete de Street Fighter te costaba 1.300 dólares. O sea, más o menos ahorita al tipo de cambio serían como 26.000 pesos. De aquel entonces es como el doble por la infracción y demás, ¿no? Pero eran caras, eran caras las pinches maquinitas y aún así hubo gente o hubo locatarios que se lo permitían. Hay muchas diferencias entre Street Fighter original y Street Fighter 2 que no voy a andar aquí, pero la neta son día y noche. El 1 es insufrible, es difícil de poder hacer las secuencias. Incluso la interfaz está mal acomodada, la barra de la energía está arriba, el tiempo está acá abajo, la manera en que se alejaron los personajes no se veía tan fluida, un desmadre, ¿no? Al final, cuando salió el 2, utilizaron el CPC 1 de Capcom que les permitía un chingo de cosas, animaciones, diferentes tamaños de personajes y la música era sublime, güey. El tema de Gile se compuso para esta madre y es algo que seguimos utilizando a la fecha y queda con toda esa onda. Es un hitazo, güey. Cuando yo lo jugué, cuando yo estaba morrillo y veíamos la revista Club Nintendo, güey, y veíamos Nintendomanía, que era Street Fighter, Street Fighter, Street Fighter, quedábamos maravillados de esa onda, güey. Era como, güey, pues ya tenemos la maquillita aquí y hay que sacarle provecho. Me acuerdo mucho de una vez que lo rentamos, unos primos y yo, güey, nos quedamos en casa de mi abuela y seguramente si son contemporáneos míos, tienen más o menos mi edad, pueden relacionar esto con algo que les pasó a ustedes, güey. Éramos los primos jugando Super Nintendo en la casa de la abuela, güey. Bien noche. No me acuerdo qué horas eran, güey, pero para mí era nochísimo. Ya me regañaron porque no me fui a dormir a mi hora y ya vino mi tía a decirme apaguen esa chingadera y váyanse a dormir, ¿no? Vénganse a dormir. Pero era muy tarde, ¿no? 11 de la noche, una cosa así bien pecaminosa, güey. Y llevábamos 99 batallas. Cuando tú retabas en el juego, te permitía aumentar el contador de batallas y llevábamos 99, güey. Estaba trabado el contador, ya no aumentaba por si llegaban a decir, no, es que tienes que pelear 100 peleas y sale Shenlong. No, 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 no pasaba nada. Simplemente ya no avanzaba y listo, ¿no? Me acuerdo mucho también de que cuando por fin ya me lo pudieron comprar, yo me fregué el botón L con este juego. No sé por qué, pero estaba roto el botón L y sí funcionaba, pero como que le hacía falta un resortito o algo porque se sentía muy aguado. Incluso en aquel entonces desarmamos los controles, mi papá nos ayudó y vimos cuál era la pieza rota, güey. La pegamos con resistol a la chingada, la volvimos a poner y medio se arregló, güey. No fue como que la mejor solución, pero pues para nosotros fue un éxito esa madre, ¿no? Me acuerdo que me gustaba mucho acomodar el eye out de botones de manera diferente que ahora lo pienso y es muy estúpida, pero en aquel entonces yo no creía que los golpes medios sirvieron para algo. Entonces ponía medios en los shoulders, golpe en el L y la patada en el R. El Y, que era el botón más cercano, era el puño fuerte, el B la patada fuerte, el X el golpe débil y la A la patada débil, ¿no? Yo tenía los débiles ahí por dos razones, porque el A servía para patadas y era el combo más fácil, güey. Tú ibas a las maquinitas y patada débil por arriba y patada débil por abajo te aseguraba marear al oponente si lo tenías en una esquina. Y ya mareado, pues ya le pegabas un shuriken o alguna babosada de esas que le quitara bastante HP. Y los fuertes, pues obviamente son los que más usaban, ¿no? Pero ya después, conforme fui aprendiendo, no sé, Street Fighter 3, Street Fighter Alpha y demás, aprendí que la patada media, pues es la que más lejos llega en el caso de Ryu, que era con el que jugaba, y servía para mantener a distancia al oponente y así, ¿no? Pero, en fin, eran cosas que yo de chamaco no entendía. Aquí tenía 8 años cuando salió esta madre, 9 cuando salió el de Super Nintendo y creo que por ahí del 94 me lo habrán comprado o algo así, no me acuerdo, pero estaba muy pleo para entender este tipo de desmanes. Aún así me encantaba, güey. Me sacaba mucho de onda el arte de la portada. No sé por qué, pero sentía que era muy feo, güey. Así de, ¿por qué hay tres peleadores en la portada, güey? ¿Por qué Blanca le está partiendo la madre a Chun-Li y a Ryu? ¿Por qué Ryu perdió, güey? Si es el cabrón del juego. Entonces no entendía muchas cosas, pero fui muy fan, quedé encantado de por vida de esa onda. Y la neta, es un antes y un después de haber jugado Street Fighter cuando eres niño, güey. Sobre todo si eras alguien como yo que frecuentaba las maquinitas y podía ver que había algo ahí que podías tener directamente en tu casa y sin gastar nada. Eso estuvo muy cabrón. Me dejó muy marcado y a la fecha sigo disfrutando un chingo lo que tenga que ver con Street Fighter en más. Voy a poner esto aquí. Nada más por decoración. Y vamos a hablar de datos curiosos de esta franquicia. El más conocido que creo yo todo el mundo identifica es que los nombres de los jefes finales cambiaron. Balrog, que es el boxeador, en Japón se llama M. Bison, que M venía por Mike. Mike Bison. Mike era un personaje del boxeador de Street Fighter 1. Entonces como que hay relación ahí o es el mismo personaje. Nunca lo he averiguado, pero puede ser. Pero lo quisieron cambiar al momento de lanzarlo a América por el tema de Mike Tyson. Era muy obvio. El aspecto visual que le dieron a Balrog era demasiado obvio. Y el nombre también se pareció un chingo. Nada más le cambiaron dos letras y ya estuvo. Entonces lo cambiaron. Eso significaba que como a él le había tocado Balrog pues Mike Bison teníamos que ponérselo a alguien más, ¿no? ¿Quién se llamaba Balrog? Vega. Vega se llamaba Balrog. Entonces le ponemos a él Mike Bison y alguien dijo güey es que Vega suena como apellido español, ¿no? Sí, güey pero Vega es el jefe final. Bueno, ¿qué te parece si M. Bison se lo ponemos a Vega y Vega se lo ponemos a Balrog y Balrog se lo ponemos a Bison? Y ya está. Así es un desmadre. El único que no cambió fue Sagat que Sagat era el jefe final del 1 de Street Fighter 1. Entonces ya la gente como que lo medio relacionaba y listo. Dato curioso en torneos oficiales cuando esto recién empezaba este a estos tres personajes se les conocía de otra manera. a Vega como Claw de garra a a Barro como boxer boxeador y a Bison como dictator el dictador para ponerse todos de acuerdo y no japoneses y Estados Unidos se madren por poner tratar de hablar del personaje, ¿no? Otra cosa es que se vendieron 60 mil gabinetes de Arcadia de Capcom sobre Street Fighter 2, ¿no? 60 mil a nivel mundial en México no había representación de Capcom oficial entonces todos los que jugamos Street Fighter 2 era la original la original no la Turbo la Turbo ya fue otra cosa la original todos los que jugamos Street Fighter 2 en México fue pirata todos es más hay una aproximado de que hubo 200 mil gabinetes de Street Fighter 2 en México si Capcom nada más vendió 60 mil en México teníamos 200 mil piratas dénse una idea del desmadre que fue eso ya cuando salió el de Super Nintendo pues ya ese ya no había manera tan sencilla de piratearlo que si hubo después pero en su momento no entonces Capcom ya pudo meterse bien al mercado mexicano y por último salió una película de Street Fighter 2 la mejor película de Street Fighter 2 que puede haber que fue City Hunter con Jackie Chan y bueno Tim eso es lo que les quería platicar de Street Fighter 2 muchas muchas gracias Rubén Zavala por por permitirme hablar de uno de los juegos que más me ha marcado en la en mi historia desde que tengo uso de razón desde que eran niño este es un juegazo para mí y lo recuerdo con chingos y muchísimo cariño la neta muchas gracias y Patreons ustedes pues pueden seguir sugiriendo cuál es el juego que quieren que siga en el siguiente opinión extra ahí les voy a dejar un post ahora ahí en patreon.com diagonal kitbg y ustedes team que están viendo esto y aún no son Patreon chequen ahí las recompensas que tenemos chequen también las metas que tenemos porque ahí también tenemos metas no nada más en los streams y pues nada muchas gracias por aventarse hasta el final y dejarme fambollar como se debe Street Fighter 2 gracias a todos por ver suscribirse y comentar diviértanse chau chau